Yalitza Aparicio tendrá una participación especial como conferencista en la Universidad de Harvard, una de las más reconocidas del mundo, como parte de The Mexico Conference. La protagonista de la película Roma se ha enfocado en apoyar diferentes causas sociales y defender lo que considera justo, tal es el caso de la representación indígena, así como la equidad de género. La actriz oaxaqueña dictará conferencias magistrales el próximo 31 de enero y 1 de febrero, en un encuentro organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard.